Lo bueno se viene con paz, en el Ranchito Restaurant, 2175 Norte de la Austin, con el ambiente totalmente familiar, y este sábado 4 de Marzo, llega lo chingón, un día con los grandes, y Mari Promotion y Lino Promotion te presentan, por primera vez juntos a los tres grandes, al que viene para quedarse, Resplandor de Tierra Caliente. Yo miraba a mis amigos, vistiendo ropa de marca, y botas de coco, si conquistando a su público, Resplandor de Tierra Caliente, si esta noche, no pudiera hablar con ella, y después de una larga ausencia, llega, Fuego Michoacanos. Noa, 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 vamos a bailar. Promoviendo su más reciente material, Juego Michoacanos. Que no te quiera que ya esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien. Además, la mera, mera, recompensa calentana. Más chingones que nunca, la recompensa calentana. Quiero pedirles, que si el corazón me falla, pongan uno de perico, pero píntenme una raya. Allá nos vemos, racita, sábado 4 de Marzo. No te lo puedes perder, Fuego Michoacano, Resplandor de Tierra Caliente, y la recompensa calentana. Y en las mejores mezclas, el DJ Explosión de Tierra Caliente. Para mesas y reservado, llama al teléfono, 7736-808487. ¡Apunta la fecha! Allá nos vemos, racita. Yo sí voy.